La Real Sociedad Hípica Española Club de Campo acoge esta semana el Campeonato Abierto de Madrid Senior Femenino. A pesar de que la lluvia no quiso faltar a la primera de las dos jornadas, las casi 70 jugadoras que se han dado cita en este torneo supieron plantarle cara a las inclemencias climatológicas. Jugado los primeros 18 hoyos, esta vez sobre el recorrido sur, los pronósticos se cumplieron, a pesar de que la desapacible mañana no permitió que ninguna de las golfistas sacase a pasear su mejor gol y los resultados fueron algo más elevados de los cerados. Quien menos sufrió en el primer recorrido fue María de Orueta, campeona de Madrid doble Senior Femenino, hace unas semanas en el Club de Campo Villa de Madrid. María busca completar el ciclo de torneos de su categoría, subiendo al podio de la Hípica. Por lo pronto, los 78 golpes con los que completó su tarjeta le sirven para tomar 3 de ventaja sobre Rocío Ruiz de Velasco y 6 sobre Isabel Alonso, con quienes compartirá mañana la segunda y definitiva jornada. En cuanto a la clasificación Handicap, es Pat Osuna la golfista que se postula para recoger el trofeo de la categoría. Tras ella, muy cerca, un triple empate en el que figuran Carmen Buesa, Pilar La Iglesia y Delia Arquer. Estas serán las encargadas de intentar evitarlo y ocupar su sitio en la clasificación.